Primero, la intervención sanitaria con candidatos vacunales cubanos a GDALA y Soberana A02 garantizó que más de medio millón de cubanos en grupos y territorios de riesgo recibieran el esquema completo de vacunación, más que el promedio mundial. Ahora y ante el actual rebrote de COVID-19 por el que atraviesa la isla, se aprueba el autorizo de uso de emergencia para GDALA, convertida así en la primera vacuna fabricada en Latinoamérica. Para llegar hasta este resultado, el proceso fue riguroso. Presentar y aprobar el expediente de las organizaciones que forman parte del sistema productivo, entre ellas el Centro de Ingeniería y Biotecnología, donde se fabrica, y los laboratorios AICA encargados del llenado y envase de la vacuna como paso previo a la inspección. Además, se analizó la información relacionada con los estudios preclínicos, clínicos y toxicológicos realizados con el candidato vacunal y su demostrada eficacia de 92.28%. El autorizo para su uso de emergencia permite la comercialización de esta vacuna en el territorio nacional, así como su exportación a otros países y se traduce en aplicación masiva de la vacuna con la intención de frenar la epidemia. Los procesos de investigación, producción y aprobación de vacunas pueden llegar a demorar hasta 10 años, pero en condición de pandemia, las compañías se han tenido que movilizar y hacer estos procesos más acelerados, aunque con igual calidad y seguridad. Sin embargo, especialistas en evaluación clínica explicaron que el autorizo de uso de emergencia garantiza el empleo de Agdala en mayores de 19 años, excluyéndose los niños, que por el momento continuarán bajo los ensayos clínicos previstos con Soberana Pediatría e Ismaelillo. Tenemos vacuna propia y con índices de eficacia entre los mejores del mundo. Sin dudas, un gran paso para vencer la batalla contra la COVID-19. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.